Quien irá a laborar los campos, que el maestro pronto volverá. Quien escuchará el llamamiento y el mensaje mío predicar. Deme aquí, envíame a mí, dame todo tu poder, llevaré el fiel mensaje. Yo iré, mi señor, yo iré. Almas hay que van vagando en el mundo reino del pecar. Quien escuchará el cruelamento, de que gime en la oscuridad. Deme aquí, envíame a mí, dame todo tu poder. Llevaré el fiel mensaje, yo iré, mi señor, yo iré. Despertar, que ya la ciega pasa, y con ella la oportunidad. Dime aquí, envíame a mí, dame todo tu poder. Llevaré el fiel mensaje, yo iré, mi señor, yo iré.